Soy Cristina de Valenzuela García, tengo 12 años, soy Juan Chustino, principal de Vienes I y me voy a tocar a las instrucciones. Vienes I y me voy a tocar a las instrucciones. Vienes I y me voy a tocar a las instrucciones. Vienes I y me voy a tocar a las instrucciones. Vienes I y me voy a tocar a las instrucciones. Vienes I y me voy a tocar a las instrucciones. Vienes I. Vienes I.